Amigo del mundo de los caballos, soy la doctora Horses. Bienvenidos a esta cápsula informativa donde hablaremos un poco acerca de las enfermedades respiratorias que afectan a los caballos. Influenza equina. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias debemos de tomar la importancia ya que esta es una enfermedad que afecta directamente en el rendimiento de los animales. El virus clasificado como influenza tipo A es el encargado de generar esta enfermedad. Afecta principalmente a caballos, mulas, burros, entre otros. Debemos mencionar que esta enfermedad está presente en la mayoría de los países. Recordemos también que uno de los signos característicos de esta enfermedad cuando está muy avanzada es que los animales van a presentar neumonías causadas por bacterias. Aquí principalmente afecta directamente a potros, entre otros animales jóvenes. ¿Cuáles van a ser los medios de transmisión para que estos caballos sean contagiados por influenza equina? Principalmente el contacto se da de animal en animal, es decir, contacto directo. También a través por vía aérea, es decir, por polvos, objetos contaminados, entre otros. Para el diagnóstico de la enfermedad, este estará basado principalmente en el antecedente del animal, si este fue vacunado o no. También para confirmar un diagnóstico preciso, podemos tomar muestras nasales con un hisopo. ¿Cuál va a ser el tratamiento indicado para esta enfermedad? Al tratarse de un virus, el tratamiento va a ser únicamente de soporte. En el cual consiste a través del uso de antibióticos, en dado caso se presenta neumonía, antiinflamatorios no esteroideos para reducir la inflamación y antipiréticos para reducir las temperaturas. ¿Cuáles van a ser los métodos de prevención para esta enfermedad? Actualmente contamos con una vacuna disponible en el mercado, el cual puede ser utilizada en aquellos potros a partir de las seis semanas de edad, en yeguas gestantes, aplicar esta vacuna de dos a seis semanas previas al parto y también en caballos adultos. Una de las recomendaciones que también hacemos como veterinarios es que en aquellos animales que están en constante movimiento y están en contacto con otros caballos, se recomienda vacunar por lo menos dos veces al año y quedarse ya con un esquema de vacunación anual. Esperamos que esta información acerca de la influencia equina te ayude muchísimo a poder diagnosticarla en los animales más adelante. De igual manera te invito a seguirme en redes sociales como Doctora Horses, también a la revista Agroregión. Gracias por ver el video.